Música Durante el mes de mayo, en la Costa Brava y el Pirineo de Girona, se celebra el Festival de Actividades a la Naturaleza, que lleva por nombre Annaturat. Más de 100 propuestas os esperan para descubrir, a través del deporte, los mejores rincones naturales de este bello paraje. Miquel Suñé, nacido en estas tierras y nadador de travesías de larga distancia en mar abierto, nos descubre lo que podréis encontrar si os animáis a disfrutar del Festival Annaturat. Realmente la Costa Brava reúne unas condiciones que son perfectas para realizar prácticas deportivas en contacto íntimo con la Naturaleza. Desde la capital, desde Girona, puedes estar en media hora en el litoral, con fantásticas calas y realmente unas características para realizar todo tipo de actividades, submarinismo, natación de aguas abiertas, kayak, paddlesurf, windsurf, kitesurf... Bueno, realmente reúne todas las condiciones que la hacen un lugar perfecto para practicar todas estas actividades. También tenemos la otra parte, que es la montaña, y también a poco menos o poco más de una hora podemos estar en el Pirineo Oriental y ahí pues tenemos infinitos caminos para practicar asenderismo, o sea, no hace falta irse muy lejos para estar en contacto con la más pura alta montaña. Tenemos mar, tenemos montaña, todo muy cerca, muy pegado y de una alta calidad.